éxitos y muchísimas bendiciones tengan todo aquel o aquella que ve este vídeo espectadores este gran canal espiritismo vargas el día de hoy les enseñaré un poderoso baño espiritual con agua de ruda para romper toda brujería todo vudú todo amarre todos los males espirituales que le hayan hecho lo estén haciendo y todo lo que los esté perjudicando espiritualmente sin más preámbulo comencemos con este poderoso baño espiritual ingredientes de este poderoso baño espiritual primero que nada tener un manojito de ruda fresca veanla acá ok tener un pedacito de jabón azul o jabón de lavar si no tienen a la mano jabón azul o jabón de lavar ustedes pueden usar su jabón un jabón de baño común ok tener una vela de color blanco tener para este baño espiritual un cuadrito una capsulita de alcanfor vengan aquí ok tener un poquito de bicarbonato de sodio tener el orini suyo su orine personal las personas que se van a aplicar este baño espiritual son las que van a agregar su orine esto este el orine sirve para destrancar para reventar trabajos de amarre trabajo de dominio trabajo de vudú y todas esas cosas malas que le hayan hecho el orine sirve mucho limpia mucho destranca mucho para estos casos de si usted le han hecho algún trabajo de dominio el orine repele es su tipo de trabajos espirituales y repele malas energías malas influencias también es muy bueno efectivo tener un poquito de sal fina ok un poquito de vinagre un poquito de con el ciervo o amoníaco esto lo puede conseguir en cualquier tienda exotérica en sus diferentes países con el ciervo o amoníaco tener una olla o envase metálico y un envase plástico estos serían los ingredientes de este poroso baño espiritual con agua de ruda procedimiento de este poderoso baño espiritual agarraremos la ruda que tenemos fresca y la agregaremos dentro de nuestra olla o envase metálico ok agarraremos el jabón que tenemos en mi caso para este baño yo utilizo jabón azul como ya se los mencioné y agrego el jabón agrega en el jabón dentro del envase metálico junto con la ruda vean lo aquí así agregarán los van a agregar con tres puños de sal fina vea 1 2 y 3 3 puños de sal fina agregarán el alcanfor la pastilla de alcanfor que ustedes tienen la van a desmoronar con la mano y la agregan en su baño espiritual para que todo eso eso se cocine ahí la van partiendo en pedacitos lo disuelven lo más que pueden ok ya teniendo todos estos ingredientes ya así dentro de nuestro envase metálico procederemos a llenar llenar la olla con agua un poco más arriba de la mitad este baño de verdad se los recomiendo a las personas que se encuentran muy trancadas también en el ámbito económico también que tienen mucha mala suerte están trancados ok ok ya teniendo nuestra olla buen envase metálico ya con agua un poquito más arriba de la mitad con los ingredientes ya aquí ya que yo les mencioné agregados dentro de la olla procederán a encender la cocina y agarrar a su olla con su baño espiritual ya adentro y dejarlo hervir durante 30 minutos al ver pasado ya los 30 minutos de nuestro baño espiritual cocinándose hirviéndose procederán agarrar su baño espiritual y agregarán su baño espiritual con agua de ruda dentro del envase plástico que tenemos agarramos y agarramos y agarramos agarramos y le agregan un poquito su baño espiritual agarramos y agarramos Agarran su vinagre y le agregan un chorrito de vinagre a su baño espiritual, así. Y por último, le agregan su orine personal, el orine de ustedes. Preferiblemente que el orine sea el de la mañana. El primer orine del día. Se lo agregan. Ok, ya teniendo nuestro baño espiritual con todos los ingredientes, con la vela de color blanco, procederemos a darle la fuerza, la energía, el poder. Procederemos a velar nuestro baño espiritual para que nos libere de todos esos males espirituales. En un sitio, ustedes buscarán en un sitio cómodo, en su altar o en alguna esquina de su hogar para poder velarlo, darle la energía, la fuerza y el poder de este baño espiritual con la vela de color blanco. Ya al tener nuestro baño espiritual en algún sitio cómodo para poder darle la fuerza, con la vela de color blanco, ustedes colocarán esta vela arriba de su baño espiritual, así como ven acá. La encenderán. Y recitarán esta siguiente oración. En el nombre del Padre Celestial, Padre Grande, Padre Eterno, María Santísima, Trinidad Santísima, Santísima Virgen del Carmen. Yo los invoco a ustedes, San Miguel Arcángel, San Rafael Arcángel, San Gabriel Arcángel, al hermano Nicanos Lochoa, al hermano Don Juan del Tabaco, al hermano Don Torío Montañé, al hermano San Juan Retornado, para que no sea yo quien rompa. Sin ustedes, en el nombre del gran poder de Dios y la divina providencia con este baño espiritual con agua de ruda, todo trabajo de dominio, todo amarre, todo vudú y toda mala energía o mala influencia que me esté perturbando, quiera perturbarme. Amén y así sea. Yo les recomiendo que al final de esta poderosa oración, recen tres credos. Y al culminarse la vela de color blanco, yo les recomiendo que se apliquen este baño por tres días seguidos, antes del baño de aseo común, dejándolo un rato en su cuerpo, durante 20 o 30 minutos en su cuerpo y después retirándoselo con su baño de aseo común normal. De verdad que esto es muy efectivo para apartar malas influencias, malas energías y para reventar todo trabajo de vudú, magia negra, todo tipo de trabajos materiales espirituales que los estén perturbando. En la descripción de este video te dejaré los ingredientes que este poderoso ritual baño espiritual lleve en texto junto con la oración, para que todo aquel o aquella que desee realizarlo pueda anotarlo con calma. Amiga o amigo que ve este video, si tienes alguna duda o quieres compartir con nosotros tu éxito, déjanos un comentario aquí abajito. No se te olviden suscribirte a nuestro canal de YouTube Espiritismo Vargas, para muchos más videos relacionados al campo espiritual que estaremos publicando. Activa la campanita para muchos más videos.